Me encantó, ¿eh? ¿Nos vamos? Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. ¿Nos vamos con el seguir la frase de hoy? El de hoy, el de ayer lo dejamos para otro día. Ay, qué loco esto, ¿eh? Qué brutal. Disculpen, tengo una sensación media extraña. En malos pensamientos, seguí la frase. Sí, a ver. Un espacio en blanco. Negro. Para que vos lo lleves. Seguí la frase. Seguí la frase. Hoy la frase es... Hoy la frase es... Me enamora que... Peti, me enamoro, sí. De la cantidad de chorros que hay en este país que da a salir a la calle. Están todos muertos de hambre. De eso, Peti. Me enamora que... Peti, me enamora que la mujer sea bien, bien femenina. Pero dentro de la femenilidad hay alguna cosa de hombre. ¿Eh? Por ejemplo, alguna vestimenta de hombre que use una camisa mía. ¿Eh? O lo que más me enloquece, que dispare, que tenga armas. Que dispare, que me acompañe al polígono, como lo hacemos. Eso me enamora. Me enamora. Me enamora que sean pelados, Peti. Me encantan los pelados. Bueno. Me enamora aquí. Bueno, me enamora que haya gente como Peti Nati que se ocupe de estas cosas, de estas conexiones. De todo lo bueno que hace. Vamos. Me enamora aquí. Me encanta, me enamora. Porque la verdad, hace tiempo que escucho su programa, yo no soy una persona joven, soy una persona ya grande. Aprovechá. Y sinceramente, me hace sentir muy bien, muy bien. Llama. En momentos que también estoy sola. Me enamora aquí. Gracias. Peti, me fascina que mi porroncito de noche se arrime su barriguita peluda y todo su paquetito. Me enamora aquí. Peti, lo que más me enamora es tu programa. La calidad que tenés para hacer entrar a las personas en la comunicación. Yo soy un genio. Y pensar que antes no te bancaba. Lo que me reí con esta mujer. Mi. La de Aguada y la de Marín. Que soy ateo. Por favor. Muy fuerte. Y sé que te tentaste y no seguiste. Porque si no, esa mujer seguía. Seguía hasta te hacía yacular, estoy seguro. Impresionante. Lo que más me enamora es la comunicación de malos pensamientos. Me saca una sonrisa y nada, me saca de esto de estar sin laburo en este país de miércoles. Un abrazo y muchas gracias. Ya, eso es un cambio. Nos vamos. Gracias. Gracias a todos. En todo el país y en todo el mundo. Buenas vibras. Le deseo lo mejor, compañero. Gracias, compañera. ¿Quién gana hoy, amiga? Oye, chau. Ahora gana. ¿Eh? Oye, chau. Ahora gana. Ahora gana. ¿Ahora gana? ¿Quién gana, señora? Si todo es un lamento, esto es lo que siento. Oh, Malvin. Partidazo, ¿eh? Que sea una linda final en todos. Chau, en todos. Chau, hasta mañana. Proba el nuevo jabón Dab Mencare 2 en 1.